El canto de los gorriones 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 Jugaban allí dentro y se ha perdido Los chicos lo buscaron pero no lo encontraron ¿No habrá pasado nada más? No, dijo que si te veía, te dijera que fueras No sucede nada y además... ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Has roto eso! ¡Bájate de allí! ¡No te puedo dejar ni un minuto! Yo primero, yo primero. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, señora. Hola, Karim. Ven, ven. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? El audífono de Janie cayó al depósito y no lo encontramos. Janie, ¿tu audífono? ¿En qué parte del depósito cayó? Intenté ayudarle, pero se me cayó el audífono allí dentro. ¿Dónde está tu madre? En casa. Vayan a casa. Yo lo encontraré. Vayan a casa. Vamos. No quiero que estén aquí. José, ¿en qué diablos haces aquí? Buscamos el audífono de Janie. ¿Y qué estuviste haciendo aquí? Mis amigos me dijeron que habían peces aquí y hemos venido a ver si es verdad. ¿Peces? ¿De qué hablas? Espera que bajen, te daré una paliza. Los deja solos por un rato y entran en el depósito de agua, como si hubiera algo allí dentro. Sujeten la escalera. Vamos, que no tienen cerebro. No saben que no puede haber peces en esta agua podrida. Y aunque lo subiera, ¿de qué sirve, ah? Ven para acá. ¡Que vengas! Dime, ¿dónde lo botaste? Está aquí mismo. No me digas aquí mismo. ¿Dónde ha caído? Enséñame el lugar. Cerca de esta escalera. Vamos, búsquenlo. ¡Búsquenlo! ¿Acaso no han pensado que en este charco hay miles de microbios y enfermedades y los pueden infectar? Si soltamos peces aquí, serán diez veces más grandes en un mes. Mira, los peces los echan en agua limpia y no en esta porquería. Señor Karim, ¿habrán serpientes aquí? Aquí hay insectos como ustedes, excepto serpientes. Lo limpiaremos y le pondremos peces rojos. Y cuando hayan muchos peces, los venderemos y seremos millonarios. Sí, lo que tú digas, millonario. Oye, niño. El suminero de este depósito está arrimado. Se tardan años para que se pueda secar. Lo vaciaremos entre todos y lo limpiaremos. Óyeme, Joséín. En lugar de hablar estupideces, busquen el audífono. ¡Los peces son lo de menos! ¡Señor Karim! ¡Una serpiente! ¡Una serpiente! ¡Serpiente! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Suélo ahí, ahí! ¡Encontré el audífono! Toma esto y llévalo a casa. Yo iré detrás. Despacio. El niño que no hace caso a los mayores hace sufrir a sus padres. Tengan cuidado. Los hace trabajar en vano. Ven por aquí. ¿Encontraron el audífono? Sí. ¿Te das cuenta, hija? ¡Yo debería estar trabajando ahora! ¡Vamos, apresórate! ¡Mamá, lo he hecho! Echa un poco. Oye, Karim, mira lo sucio que estás. No es nada, mujer. Solo un poco, nada más. ¿Encontraste el audífono? Sí, lo encontré. No se sabe si está arruinado. ¡No metas la mano ahí dentro! Está bien. Aquello no se limpia ni en mil años. Claro que sí. Si lo llenamos con agua, acaba en cien mil peces. ¿Acaso sabes cuánto son cien mil peces? Son cien mil peces. Bueno, ¿y qué? Los vendemos y seremos ricos. ¡Lo que tú digas! ¡Millonario! Toma esto, hija. Póntelo. ¿Me oyes ahora? Sí. No me leas los labios. Levántate. Vete. Más lejos. Más. Alto. ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas ahora? Di que sí. Sí. Hazte para atrás. ¡Para atrás! Vete. 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 Alto. Date la vuelta. ¿Dónde se perdió el audífono? ¿Dónde se perdió el audífono? Ven para acá, Josey. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Me quiere pegar! ¡Sin vergüenza! ¡Todo es por tu culpa! ¡Espera y verás! ¡Que te agarren! ¡Karim, no! ¿Por qué te metes con este chico? ¡Te van a oír en todo el vecindario! ¡Mujer, que no lo has visto! ¡Le pregunto a Hany si me puede oír y si me escucha o no! ¡Y él dice que diga sí! ¡Vete! ¡Vete, vete ya! No creo que sirva para algo. ¿Y no se puede hacer nada? Le va muy mal estando sin audífono. Pronto empezarán sus exámenes. Tiene que llevarlo a Teherán. Le voy a apuntar la dirección del hospital. Llévelo ahí, a ver qué le dicen. ¿Tienes seguro, verdad? No. Pues le va a salir muy caro. Oye, Karim, ¿qué piensas? ¿Qué te pasa? No pasa nada. Cuidado de no quebrarlos. Cuidado. Sí, hay que manejarlos con cuidado. Recuerden que van para el mercado. Toma, toma. Toma, toma. ¿Cómo se ve ahora? Todavía se ve mal. Lo probaré del otro lado. ¿Y ahora? No, se ve muy mal. No hay nadie quien lo arregle. Está descompuesto. Ahora sí, ahora sí. No lo toques. Se ve bien. Papá, por favor, por favor. No lo toques. Aguanta allí unos minutos. No puedo estar así todo el rato. Esta antena no sirve. Solo unos minutos, por favor. Karim, no te vayas a caer de ahí arriba. No va a pasar nada. Bien. ¿Narges? ¿Ah? Mira, Narges. ¡Está mal! ¡Se descompuso! ¿Y ahora qué tal? Bien, bien. No lo toques. No lo toques. Está bien, miren todo lo que quieran. Oye, Karim, se te está cayendo un botón. Espera. Quítatelo y tíralo para abajo. Toma. Oye, Ramesun, ¿cuándo viene el jefe? Dentro de una hora. ¿Qué quieres? Quiero pedirle un adelanto. Pediste uno hace diez días. Ramesun, tú sabes, mi hija no oye bien. Su audífono se dañó. Ya vienen sus exámenes. Tengo que comprar uno nuevo. Oye, Karim. Sí, espérame. Ya voy. Le pongo esto a las avestruces. Oye, en cuanto llegue el jefe, avísame. ¿Puedes? ¡Karim! Ya voy. Despacio. Tengan cuidado. No los asusten. Tráelos aquí. Javi, ten cuidado. Se puede lastimar. Aquí. Oye, Mosen, ten cuidado. Tiene mala la pata. Ten cuidado. Llévalo allí al fondo y destápale los ojos. ¡Ey, ey, ey, Mosen! ¿Por qué haces eso? Cuidado. Cuidado. ¡Ey, ey, ey! Toma la fuerza. Ten cuidado. Ten cuidado. No se la quites. No se la quites así. Lo estás ahogando. ¡Vamos! Que alguien nos ayude. ¡Arma bien! Tráelo aquí. Despacio. Despacio. Quítalo. Quítalo. ¡El avestruz se ha escapado! ¡Atrápenlo! ¡El avestruz se ha escapado! ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¡Vamos! ¡No se vaya! ¡El avestruz! ¡Corra! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Atrápenlo! ¡Corre Amir! ¡Atrápenlo! ¡El avestruz se ha escapado! ¡Corre Amir! ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¡Estaremos perdidos! ¡Atrápenlo! ¡Siga por allí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Corran! ¡Atrápenlo! ¡Ayúdenos! ¡Que nos vamos a ganar! ¡Ven! ¡Ayúdenos! ¡Que nos vamos a ganar! ¡Cuidado! ¡Ven! 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 ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Vayas a ganar dinero! ¡Escarámosla! ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Vamos! 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 ¿Qué ha pasado, amigo? ¿Lo has encontrado? ¿No ha aparecido? ¿Qué ha pasado, Karim? Nada. Se lo tragó la tierra. Dios es piadoso. Si no aparece, estaré perdido. Eso vale dos millones. Mañana vendrá el jefe. Veremos lo que pasa. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Nadie vejúis alimán. No te preocupes. ¡Mar ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Hola? ¿Hola? ¡Suscríbete! 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 Papá, papá, ¿qué has traído? He comprado de todo, sí, no sean impacientes, he comprado de todo, no lo toques, no lo toques, espera, espera, toma, esto es para ti, sí, y esto es para ti, vamos, y esto es para mi preciosa hija, hola Karim, hola Narges, Narges, toma, haz huevos revueltos por favor, por supuesto. ¿Por qué has traído tus cosas a casa? Mira Narges, este trabajo no era para mí, primero no pagaban bien, segundo no tenía seguro, tercero no puedo trabajar con un montón de avestruces que no entienden nada, tengo que buscar otro trabajo. Oye, no juegues con el huevo, ¿qué haces? Se va a romper. Papá, me darás la cáscara a mí, ¿verdad? No juegues con eso, Joséín. Papá, ¿puedo romperlo? Papá, ¿puedo romperlo? Oigan, romper esto tiene un truco. ¿Y por qué lo estropeaste la otra vez? Porque estaba mal la cáscara. Papá, ¿y si la cáscara está mal esta vez me lo das? ¿Por qué te lo va a dar a ti? Es todo mío. No, yo lo quiero para mis peces. ¿Para qué lo quieres tú? Yo lo quiero para mi sopa. Papá, ¿me puedes dar la cáscara para que pinte encima? De eso nada, es mío, lárgate de aquí. Es mío, es mío, es mío. No te lo voy a dar. Yo lo he pedido primero. Vamos, chicos, calma, calma. ¿Qué les pasa? Sujétalo, sujétalo. Papá, ¿qué quieres hacer con eso? Lo voy a marcar para romper esta parte. ¿Qué haces, papá? ¿Era esto el truco? Por supuesto que de vez en cuando pasa. Tenía mala cáscara. Joséín, hijo, mira. Esto es para el señor Akbar. Esto es para el primo Abbas. Esto para la señora Kokab. Esto para Ebrahim. Levántate y llévalos. Oye, Karim. ¿Sí? Para la señora Rushe. ¿Ha vuelto la señora Rushe? Sí. Levántate, hijo. Levántate. Llévalo y vuelve. Espera. Llevaré tu audífono a la ciudad para arreglarlo, hija mía. Ve a la escuela. Hola, primo. Hola, Karim. Qué bueno verte. Gracias. ¿Qué ha pasado? Nada. Al maldito siempre le pasa algo. No sé qué le pasa hoy. Tengo que llevarlo a un taller para que me lo arreglen. ¿Pasarás por el pueblo? Sí. Sube. Espera un minuto. Maldito sea quien haya construido esa chatarra. Cada día le falla algo. Karim, hoy he visto a un pastor. Decía que había visto un huevo de avestruz en la sierra encima de unos montes. ¿Encima de qué montes? Detrás de la granja. Mira, he buscado por esa zona y no lo he visto. Ve a dar una vuelta y vuelve. Adiós. Oye, ¿cómo diablos arreglaste esto? Se ha dañado el micrófono. No se puede arreglar tan fácilmente. Será mejor que compre uno nuevo. Si lo desea, puedo apuntarlo en una lista y esperar su turno. ¿Cuánto tiempo se tarda? Cerca de tres o cuatro meses. No es posible. Dentro de un mes empiezan los exámenes de mi hija. En este caso, consígalo por aparte. Doctor, ¿cuánto costaría uno por aparte? Cerca de unos 350 mil tomanes. Tenga. ¿A dónde va? ¿Al bazar? ¿Y ustedes como si nada? ¿Qué bazar? Al bazar, señor. Vamos, todo recto, que llego tarde. Y ustedes como si nada. Es increíble que no sepan que tengo una reunión muy importante. Entonces, vamos a ver. ¿Han coordinado el Hotel Continental para estos directivos alemanes? Bueno, Hotel Estegal, sí. Bueno, los franceses van directamente al Palacio de Sadabad y eso no es asunto mío. Mira, esta reunión es muy importante para nosotros. Tenían que haber coordinado mucho antes. Tenían que haberme mandado un informe detallado de esta operación para presentarla a mi ciudad. Oye, yo me bajo por aquí. Está bien, está bien. Aquí lo dejo. Sí, sí, mira. Tengo que acudir ahora a una reunión y luego te llamo. Tienes que esperar mi llamada. Espera, espera. Mira, préndete primero la ciudad y luego monta tu moto entera. ¿Cuánto es? Lo que quiera. Gracias. Como te iba diciendo, es importante que... Oiga, ¿quién es usted? ¿Es conmigo? Pues claro que sí. Soy un hombre de Dios. Ah, también es adivino. ¿Qué hace aquí? Busco pasajeros. No me diga. Llega tarde. Levante su moto y busque su vida en otro lado. ¿Qué les pasa? ¿Y toda esta gente? ¿Qué? ¿Se arruina si me quedo? Los que están aquí pagan por ello. Lárguese y no juegue con mis nervios, que me vuelvo loco. ¿Y a dónde cree que puedo ir? A otro lugar, menos aquí. Váyase más abajo, que no lo quiero ver aquí. Si voy ahí, no habrá nadie. Le digo que se vaya. Búsquese la vida en otro lado. Largo de aquí. Vino un pasajero, ven. Hola, señor. ¿Cómo está? ¿A dónde desea ir? Vamos, te diré dónde ir. ¿En dónde está? ¿Acaso no está aquí? Sujétese bien, por favor. Oye tú, ¿estás trabajando? Claro que sí. Vámonos. Suba. Oiga, señor, sea amable. En un par de minutos estará, señor. Espere un par de minutos y lo arreglo, y todo estará bien. Para aquí, por favor. Espérame. Ya vuelvo. Está bien. Arranca y vámonos. Esa tienda, un poco más adelante. Aquí. Gracias. Muy bien, muy bien. Quédate aquí que vuelvo. Hola, señor Mostafa. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Espero que sí. ¿Qué? ¿Qué? Oye, ¿cuánto te debo? Lo que usted desee. ¡Pare! 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 Diga. ¡Aranque! ¡Deprisa! ¡A dónde voy! ¡Vamos! ¡Por allá! Muy bien. Siga, continúe. Por aquí. Por ese lado. Allí, en ese edificio en construcción. Quédese aquí. Ahora regreso. ¡Ahora regreso! ¡Vamos! ¡O Janet! ¡Vamos! 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 ¿Qué buscas? ¿No te hace falta esto? ¿Para qué lo quieres? Quiero reparar algo en mi casa. Si encuentras algo que te sirva, llévatelo. Gracias, muy amable. ¿Hola? Eres tuyo, estoy delante del edificio. Espera un momento. ¿Cuánto le debo? Lo que usted quiera, da lo mismo. ¿Está bien, Milton Manis? Muchas gracias, señor. Tenga. ¿Ole? ¡Oiga! 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 ¿Cuánto vale el kilo? Mil tomanes, regalado. ¿Mil? ¿Qué tiene de regalado? Cómete uno y luego di que es caro. ¡Dame un kilo! ¡Que sean dos! ¡Dame dos! Tú sí que sabes comprar. Toda la vida de una ac星la. ¡Dame dos! Taba que que cuatro. Un helado. Taba a relations. Taba que la familia... ¿Narges? ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta? Toma. ¡Oye, Sara! ¡Despacio! ¡Lava despacio! ¡Ey, quítate! ¡Oye, no pelees! ¡Voy para acá! ¡Lava aquí! ¡Quítate de aquí! ¡No, no, no! ¡Lava aquí! ¡Quédate aquí! ¡Echa menos agua, hija! Karim, toma. Gracias. Muchas gracias. Que Dios te acompañe. Anda. Andando. Vamos. Buenas tardes, señor. Muchas gracias. ¿Cómo está usted? Sí, sí. Oiga, señor, ahora mismo no estoy en Teherán. Me encuentro en Mashad. Cerca del mausoleo. Por supuesto. Claro. Seré su diputado de peregrinación. Oiga, señor. Si es posible, arregle mi asunto. Y rezaré por usted. Sí, estoy cerca. Oye, para aquí mismo. Para. No, no hablaba contigo. Hablo con el motorista. ¿Y yo qué sé? Oye, arreglalo como puedas. Oiga, espere. Me tiene que pagar. Me tiene que pagar. Ya se lo di, ya se lo di. Saldrá bien todo. Oiga, deténgase. ¿Cuándo me pagó? Qué injusto es. Le dije que ya se lo di. No me ha pagado nada. Le dije que ya se lo di. Qué injusto es. En un trayecto de 500 tomanes me ha cobrado dos mil y no he dicho nada. Quiero los mil quinientos de vuelta. ¿Mil quinientos? Claro que sí. Se lo probaré. Llamaré a la policía si no me los devuelve. Usted no me ha pagado nada. ¿No me los da? Robando en pleno día. ¡Qué vergüenza! ¡Púdrase! ¡Policía! ¡Policía! ¡Miria a su derecha, por favor! ¡Miria a su derecha! ¡Rápido! ¡Ladrón! 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 Que Dios se lo acepte, Señor. Amén. Amén. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, muchas gracias. Hola, señor. Hola. ¿Tiene té de caja verde? Verde no tengo. Tengo rojo. ¿Se lo doy? Perdone, ¿dónde encontró este huevo de avestruz? Un hombre lo encontró en la sierra. Se lo he cambiado por una lata de aceite. ¿Le doy el té rojo? No, gracias. Gracias. Hola, Karim. ¿Cómo está? Vaya con Dios. ¡Déjalo aquí! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Ve a traer más! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Date prisa! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Apresúrense! ¡José! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Payasos! ¿Qué están haciendo allí? ¡Me las van a pagar! ¡Vengan para acá, desgraciados! ¡A dónde van! ¡Vengan! ¡A dónde van! ¡Les dije que no regresaran aquí! ¿Qué es esto? Es una ventana, hija. ¿Y qué quieres hacer con ella? Quiero pintarla y cambiarla por una de las ventanas de nuestra casa. ¡Ay, mis ojos! ¡Mis ojos! Hussein, ¿a dónde vas? ¡Que no he terminado contigo! No estás al tanto de lo que hace tu hijo y lo dejas abandonado. Él también quiere limpiar el depósito como sus amigos. Y tú lo apoyas, ¿verdad? Si vuelves a pasar por el depósito, te arranco la piel. Dice Matt que si cada uno reúne 15,000 tomanes, podremos comprar todos los peces. ¿Y de dónde sacarás ese dinero, señor millonario? Trabajaré. Tú y tus ideas, trabajaré. Si ahorramos 5,000 tomanes al día en tres meses, habremos pagado la deuda. ¿Y qué pasa con el audífono de Hany? Vamos, mujer, no pienses en eso. Lo conseguiré y lo compraré en el mercado libre. Karim, ¿no quieres buscar un trabajo fijo o algo así? Dios no quiera, pero si se arruina esa motocicleta, ¿qué haremos? Mira, Narges, trabaje donde trabaje. No ganaré más de 150 o 200,000 tomanes. Ahora, con la moto, sacaré más de 600,000 tomanes. Y encima de eso ahorramos. ¿Está mal eso? ¿Ah? ¿Qué puedo decir? Mira, funciona. ¡Ramezún! ¿Y a dónde vas? Voy a traer a un amigo mío para que tome mi lugar. Luego me voy a Afganistán. Muy bien, ¿y cuándo te vas? Mañana o pasado me voy a Mashhad a peregrinar. Desde ahí me voy a Afganistán. Espero que vuelvas. Si Dios quiere, vuelvo en un mes. Eso espero. Muy bien, llegamos. Oye, Ramezún. Toma. Echa este dinero en el mausoleo de mi señor y reza por mí. Hasta luego. Que Dios te ayude en todo. Vete ya. Yo que sé lo que pasa. Por mucho que he intentado, no ha querido arrancar. Lo he dejado frente al supermercado. La llave la tiene el señor Darjai. Ya te lo he dicho. Vete allí. Arréglalo como puedas. ¿Sí? Muy bien. Estoy con un motorice detrás de la carga. ¿Sí? Ven cuanto antes allí que estoy solo. La señora está allí, pero ve lo antes posible. ¿Algo más? Hasta pronto, hasta pronto. Intente no perderlos. No se preocupe. Ok. Eh, todavía está todo esto en el medio. Oye, ven aquí. ¿Qué es todo esto? Ven por aquí. No te pares. Mírame a mí. Ven. Ven, organiza todo esto. Oiga, bájese un momento. Por favor. Tome estos. Llévelos arriba. Tú, deja eso. Deja eso. Mira lo que tienes aquí. Recoge todo esto primero. ¿Y usted qué espera? Suba a la tercera planta. Vamos. Yo vigilo su moto. Vamos. Cuidado, por favor, con lo que lleva. Apresúrate. Vamos. Vamos. Que ya es tarde. Señores, ¿lo dejarían así si fuera de ustedes? Vamos. Vamos, que ya es tarde. Eh, señor, por favor, deje los candelabros allí. En la repisa. Tengan cuidado. Gira un poco a la derecha. Que no toque las paredes, por favor. Que no las toque. Suba esto también. Vamos. Tome. Ya haremos cuentas. Vamos. Andando. Tenga cuidado que se pueden romper. ¿Qué le pasa? Tenga cuidado. Vaya forma de trabajar. Oiga, solo págueme. Debo irme. Yo no puedo... Recoja todo. Métalo en la caja y suba. Oiga, oiga, yo no soy mozo. Págueme. Recogeré esto. Lo subiré y me voy. Sí, ya lo sé. Recoja todo y suba. Yo estaré allí. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha roto algo? ¿Qué pasó? ¿Dónde la dejo? Allí en el rincón. Oye, trae ese que está allí. Cierra esa puerta. Ten cuidado. Cuidado con la gente. Suban esto. Entre los dos. Levántalo. Señor, señor. Págueme lo que me debe. Tengo que irme. Tenga paciencia. Tome esa caja. Ya haremos cuentas. Levántate. No hagas eso. No lo tires. Eso es de allí. Esa caja es frágil. Son cosas caras. ¿Qué ha hecho? No se preocupe. Iré por una camisa. Qué complicada las mudanzas. ¿Dónde llevas esa cama? Se arreglará con un par de clavos. Esto es un compromiso. Arréglalo. 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 ¿Qué diablos se están haciendo ahí? ¿Ah? ¿Qué hacen? ¡Esperen ahí! ¡Josein! ¿Dónde estás? ¡Sal de donde estés! ¡Josein! 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 ¿Dónde estás? ¿Narges? ¿Narges? ¿No hay nadie? ¡Sal de ahí, Hosein? ¿Qué estaban haciendo ellos aquí? ¿Ah? ¿Por qué han revuelto todo? Buscábamos una ventana para el depósito. ¡Te dije que no fueran a poner un pie cerca del depósito! ¿Por qué no entiendes? ¿Dónde está tu madre? Mamá y el primo Abbas tomaron una de las puertas y las llevaron entre los dos a casa de la señora Cobra. ¿La puerta azul? ¡Sí! ¿Por qué se la llevaron? ¡Como si fuera gratis! ¡Sal y ayúdame a descargar! ¡Con permiso! ¡Buenas tardes! ¡Con permiso! ¡Buenas tardes! ¡Hola, Karim! ¡Pareces cansado! ¡Hola, señor Karim! ¡Qué bien que ha pasado por aquí! ¡Cuánto tiempo sin verlo! ¡Pase adelante! ¡Desea tomar una taza de té! ¡Muchas gracias, señora Cobra! Oiga, yo le había vendido esta puerta a otra persona y Nadia se la trajo aquí por error. Me la llevaré y en cuanto consiga una, se la traeré, con mucho gusto. Ahora, si me permite, ¡adiós! Señor Karim, quédese a tomar un refresco. 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 Perdón, chenké peaceful, jường Karim, quédese a tomar un refresco. ¿Qué es lo que quieres? ¿Narches?! ¿Por qué estás llorando, ah? ¿Por qué no me crees, mujer? Esa puerta azul ya la había vendido a alguien. Conseguiré una mejor para la señora Cobra. Escucha, cariño. Todo lleva un control. Si a cada uno que llama a mi puerta le doy algo, en un par de días me pedirán hasta la ropa. No hace falta decirlo. He dado puertas y ventanas a mucha gente. ¿Sabías eso? Pues claro que no. No. También estoy pensando en el audífono de Hany. Ya lo encargué. Hoy estuve allí. Quiero comprar algo que funcione bien y que no se arruine en pocos días. Hago todo esto por ti y por los niños. No llores, mi vida. Sonríe. Sonríe. Se esconde el sol, llega la luna, levántate y ven conmigo, te seré fiel. Levántate, levántate, te esperaré, mi amor es fiel. La, 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 la. Tenga. Su cambio. Gracias. Oiga, me ha dado 500 de más. ¿A dónde es que tiene la cabeza? Ey, oiga, señor listo. Esto va por turno. He estado aquí antes. Ustedes no me han visto. ¿Qué quiere que le diga? Como es tan minúsculo, no lo pude ver. Espera detrás de ese. ¿Firmaste? Sí, muy bien. La tarjeta. Tenga. ¿Qué es esto? Es fotocopia. Solo esta tengo. Es fotocopia. No tengo otra. ¿Quieres tomarme el pelo? ¿Me tomas el pelo? No. Bájale la carga. Bájala. No, no, no. Solo ponlo. ¿Qué es, señor? Es una fotocopia. No lo hagas, señor. No disculpas. Oiga, por favor, déjelo, por favor. Es original. Es fotocopia esto. ¿Por qué una fotocopia? Esto no vale. Oiga, señor, solo tengo esta copia. Me caíste bien. Gracias, señor. Pónselo de vuelta. Enseguida. Tiene la autorización para mí. Mueve tu brazo. De nada. Firma esto. Aquí, aquí. Gracias, señor. Dios lo bendiga. Sujétate. Tira fuerte. El recorrido es largo y puedes soltarse. Átalo fuerte para que no se desate. Un poco más flojo porque me ahogas. Tira fuerte. Oye, anciano, ¿no lo ves? Se marchan todos. Sí, ya lo vi. Ve más rápido. Date prisa. ¡Esperen! Mi moto se averió. ¡Esperen! No enciende. ¡Esperen! ¿A dónde van? ¡Esperen, por favor! ¡Esperen! ¡Esperen, por favor! ¡Esperen, por favor! ¡Esperen, por favor! Papá ha comprado una nevera. ¡Nartias, ayúdame a desatar esto, que me duele la espalda! ¡Excelente! ¿Karin, esa es una nevera? ¡Claro que es una nevera! Ayúdame a desatarla, que me duele la espalda. ¡Papá, es una tele! Lo haré, hija. Papá, ¿es importada? Yo qué sé si es importada o no. ¡Hanny, tráeme un cuchillo! Papá, ¿de qué color es? No lo he abierto. No sé qué color tiene. Toma. Por favor, tráeme un vaso con agua. Sí, papá. Agáchate. En la situación... ¿Qué estamos? ¿Por qué necesitamos una nevera, Karina? Papá, ¿de qué color es? Mujer, es un compromiso. Mañana por la mañana lo devuelvo. Mira, puedes meter helados. Ten cuidado que no se caiga. Papá, ¿de qué color es? Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Se vende? ¿De qué color es? ¿Es modelo antiguo? Te doy 50 mil. Sabes, la verdad es que también quiero ganar algo de dinero con esto. Vamos, viejo. Bájalo al suelo, por favor. Oye, oye, oye. Oye. Pues acabo de anotarte la dirección. ¿Dónde estás ahora? En la esquina. Mira, sigue todo recto. Verás un cartel que dice calle Besadi. Sigue esa calle que estoy en la puerta de la tienda. Le vendo esta nevera. Espera, espera. No, señor, no me interesa. Se la vendo a buen precio. ¿Acaso no se lo dije? No me sirve para nada. Escuche, se la dejo barata. No me interesa. Me está llegando una carga. Váyase. No se quede ahí. Váyase, por favor, que no quiero verlo. Váyase, por favor. Hermano, aquí están estos 15,000 tomanes de propina. Y estos 4,000 por el transporte. Para los tuyos, honestamente, lo has hecho muy bien. Toma tu dinero. No sabes la tranquilidad que me has devuelto. Te voy a dar una tarjeta de la tienda. Y puedes venir desde mañana a trabajar. Hay mucho trabajo y te puede ir muy bien. ¿Te parece? Gracias, señor. Revisemos la lista de la mercancía que aún no ha llegado. Tómate el té. ¿La mercancía de Dubái o de Turquía? La de Dubái. 600 reproductores de DVD. Bien. 500 unidades de frigoríficos. 3 en 1 japonés, 400 unidades. Bien, bien. Lavadoras coreanas, 170 unidades. Sí. 50 LCDs de 32 pulgadas. Bien. 30 pantallas plasmas. Aspiradores de Malasia, 1,000 unidades. Periódico, periódico. Caja de panuelos. Compre un solitario. Periódico. Por el amor de Dios, compre uno. Cómprame uno, por favor. Globos, 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 globos. ¿Qué? Ven conmigo, pequeña. Perdone, señor. ¿Tiene cambio de 500? ¿Tiene cambio? Disculpe, ¿tiene cambio de 500? Sabes que el billete de 500 no vale mucho. Perdone, señor. ¿Tiene cambio de 500? Señor, ¿tiene cambio de 500? ¿Y ahora qué les pasa? ¡Ya cállense! ¡Ya cállense! ¡Ya cállense! ¡Ya cállense! ¡Ya cállense! ¡Ya cállense! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué diablos están haciendo? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué es todo esto? ¿Y tú qué haces aquí ayudándoles? ¿Y quién eres el chico? ¡Vámonos, Hussein! ¡Ven, vamos! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Hussein, explícame qué está haciendo tu hermana aquí! ¡He dicho que vengas! ¡Ven aquí! ¿No vienes? ¡Espera! ¿A dónde crees que vas? ¡Papá, lo siento! ¡Ven para acá, Hussein! ¡Karim! ¡Karim! ¡Karim, no le peguen! ¡Apártate, Nargés! ¡No le peguen! ¿Qué tengo que decirte para que entiendas? ¡Karim, papá! ¿Por qué me haces esto? ¡No le peguen! ¡Papá, lo siento! ¡Karim! ¡Lleva más cerca al depósito, papá! ¿Por qué me haces esto? ¡Contéstame! ¡Karim! Yo he dicho que lo siento. Entiéndelo. Quiere ganar dinero para comprar los peces. ¿Sabes lo que haré? ¡Destruiré ese maldito depósito! ¡Espera, Karim! ¿A dónde vas, Karim? ¡Karim, me espera! Nargés, quítate del medio, porque tengo los nervios de punta ¡Y puedo golpearte! ¡Vete! ¡Karim, estás muy nervioso! Todo el mundo tiene hijos, y yo también los tengo. Es una desgracia. ¡Es una desgracia! No, 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 no. No, no. ¡Todo el mundo tiene hijos de la misma casa... No, no, no... No, no... No, no, no. ¡Karim, te ayude! No, 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 no! Papá, te he traído un té. Muchas gracias, hija. ¡Oye, Nargis! Dime. Ven un momento aquí. Osein, ayúdale a tu madre. Toma esto y ponlo a un lado. Nos hará falta en el invierno. ¿Qué es esto? Está hecho una nada. No te preocupes por esto. Lo arreglaré y lo dejaré como nuevo. Toma esto. ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¿Estás bien, mamá? ¿Karim, estás bien? ¡Karim! ¡Auxilio, socorro! ¡Ayúdenme! ¡Karim se ha caído! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Auxilio! Estamos todos reunidos rezando por él, para que tenga un mejor destino, que prepare su camino a la otra vida. Porque sabemos que él estará siempre con nosotros. ¡Karbalay, si no ha muerto, sigue vivo! ¡Un saludo al profeta Mahoma por su salud! ¡Mamá, saludo! ¡Jamás volé! ¡Jamás! ¡Que se mejore! ¡Levántense, levántense! ¡Adiós! ¡Cuídese! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, que Dios le ayude! ¡Que se cure! ¡Adiós! ¡Estaré pendiente! ¡Gracias! ¡Gracias por venir! ¡Vendré a verlo pronto! ¡Gracias por venir, primo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No hay de qué, somos familia! ¡Muchas gracias! ¡Vendré a verlo! ¡Ve y ayúdame! ¡Me duele mucho! ¡Despacio, despacio! ¡Cuidado, tranquilo! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele mucho! ¡Detengo ahí! ¡Me duele mucho! ¡Quítale la manga! ¡Me duele! ¡Mi cabeza me duele! ¡Me duele la cabeza! ¡Me duele! ¡Me duele, me duele! ¡Papá! ¡Papá! Esta mañana la señora cobra ha encontrado un huevo de avestruz detrás de su casa ¡Y es así de grande! Mamá, yo también quiero Papá, ¿te duele mucho? Un poco En cuanto esté bien, te compraré un audífono nuevo Cueste lo que cueste No, papá, le he puesto baterías nuevas Y oigo muy bien, no te preocupes ¿Ahora me escuchas bien? Sí Honey Honey, ¿está aquí? Honey ¿Sí? La tapa está ahí Joséín, dame esto Mamá, ¿cuánto falta? Llévalo Mamá, ¿puedo llevar cebolla? Sí, lleva si quieres Esto pesa mucho Yo llevaré la cesta ¡Ven! No, 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 no ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! ¡Cobra, que esté todo aquí! ¡Ponlo allá! ¿Y tú pon eso aquí? ¡Dame eso! ¡Ya vendrá! ¡Va! ¡Al favor, ayúdame! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¡Muy bien! Todo está preparado. Carguen estas verduras en la furgoneta que voy enseguida. ¡Muy está bien! ¡Chicos, vengan a ayudar! ¡Rápido! ¡Hola, primo! ¡Hola, Abbas! ¿Cómo está tu pie? Mejorando. Oye, Karim, iremos al hospital. Te quitarán el yeso y te harán una radiografía. No te molestes, primo. ¿De qué hablas? Te dejo esto aquí por si te hace falta. Me da mucha pena. No digas eso. Oye, Abbas, ven a abrir la furgoneta. Nosotras no podemos. Hasta luego. Pesa mucho. ¡Ya voy! ¡Esperen! ¡Hacen tanto alboroto para abrir una puerta! ¡Quítense de en medio! ¡Déjemelo a mí! Karim, despierta aissy. Es hora de cenar. Joséín, levántate a cenar. Joséín. Oye, no muevas tanto el pie. Joséín. ¡Corran! ¡Ya casi es de noche! ¡Date prisa, Joséín! ¡Joséín, corre! ¡Ven, cuidado con la mano! ¡Ven, sube ya! Mamá, esto es lo que gané en una semana. Te quiero, hijo. Mamá, a partir de mañana vamos con los chicos a hacer horas extras. No hace falta. Tu padre se preocupará. Mamá, por favor, si hago horas extras, me pagarán 700 tumanes al día y así puedo comprar los peces. Tú no te preocupes por el dinero de los peces. Me han encargado unos trabajos de costura. Dejaré algo aparte para tus peces. Mamá, por favor, dámelo cuanto antes. Es que el señor Kamalí quiere ampliar su jardín y quiere prolongar sus jardines quitando la piscina de los peces. Pues que lo haga. Es que si no compramos los peces, el señor Kamalí se los dará a otros. Dios te ayudará, hijo. No te preocupes. Karim, el médico vendrá en dos horas. Yo tengo una carga de flores. Luego vengo a buscarte. ¿Quieres algo? Dios te bendiga. Bueno, oye, Joséín, cuida de tu padre. Gracias. Hasta luego. Papá, ahora vuelvo. No vayas muy lejos. Gracias. ¿Cuánto cuestan dos refrescos? 400. ¿Me los dejas en 350? No puedo. Bueno, dame uno de naranja. Papá, tómate. Lo compré. ¿Por qué no has comprado para ti? A mí no me gusta. Toma. No, yo no quiero. Toma, te digo. Lo compré para ti. Que lo tomes, Joséín. Yo ya tomé. Hola, Joséín. ¿Qué tal? Hola, primo. Hola. Perdona el retraso. No hay problema. Vamos, vamos. Ven, ven, con cuidado. Joséín, dame eso. Sube. Hola, Joséín. Hola. Ven, sube. Adivina qué hemos traído. ¿El qué? Compramos los peces del señor Kamalí y además nos dio tres reproductores. ¿En serio? ¿Dónde están? En una garrafa debajo de estas plantas. Sí, luego iremos al depósito a echar los peces ahí. Dios mío, tres reproductores. Dentro de cuatro meses pondrán cada uno 500 huevos. ¿Saben cuántos son? Son más de mil. No me lo digas, pues está clarísimo que serán más de mil. Joséín, seremos millonarios. Al principio dijo que no nos daría peces. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión? El señor Abbas habló bien de nosotros y por eso nos dio tres peces reproductores. ¡Perfecto! ¡Bien hecho! ¡Señora Abbas, muchas gracias! ¿Qué hacen? ¡Cada día cavan un trozo como si fuera un cementerio! ¿Cómo diablos voy a llevar mi carga hasta allí? ¡Ah! Chicos, bájense y descarguen la furgoneta. No lo puedo creer. Todos los días cavan un tramo. Lleven las plantas allí. Lo que hay que aguantar a esta gente todos los días cavando un trozo. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Repecen los peces! ¡Vengan! ¡Vamos a sacar la garrafa! ¡Dense prisa! ¡Se están muriendo los peces! ¡Vengan rápido! ¡Checos, qué está pasando allá arriba! ¿Qué están haciendo? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no contestan? ¡Dense prisa! ¡Qué están haciendo! ¡No las tiren así! ¿Qué está pasando allá arriba? ¡Checketen esa madera! ¡Rápido! ¡Muévanse, muévanse! ¡Vamos! ¡Levántenla! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Se han vuelto locos! ¡Avás! ¡Ven aquí! ¡Se han vuelto locos! ¡Al suelo! ¡Dense prisa, por Dios! ¡Avás! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Se han vuelto locos! ¡¿Qué hacen? ¡Sujétalo! 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 ¿Qué hacen? ¡Sujétalo! ¿Por qué ese alboroto? ¡Que no se caiga! ¡Están locos de remate! ¿Por qué rompen las macetas? ¡Se ha vaciado el agua de la garrafa! ¡Vamos a echarle más agua! ¡Vamos! ¡A dónde van con eso! ¡Rápido! ¡Sujétalo! ¡Con fuerza! ¡Rápido! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a recoger los peces reproductores! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos a volver a echar los peces en la garrafa! ¡Chicos! ¡La garrafa se reventó! ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 Señora Vaz, ¿qué ha pasado? No pasa nada, mujer, no te preocupes. ¿A dónde vas? ¡Ahora vuelvo! ¡Ten cuidado, Joséín! ¡Sácalo despacio! Hasta luego, amiguito. Muchas gracias, hija mía. Oye, Karin, quiero irme mañana por la mañana a la casa de la señora Roshi. Para ayudarles en los preparativos de la boda de su hija, los pobres necesitan ayuda. Voy y vuelvo enseguida. Mamá, ¿me llevas contigo? Eso no es sitio para los chicos. Mamá, por favor, llévame contigo. Ya te he dicho que es cosa de mujeres. ¿Cómo quieres que te lleve? No malgastes todo esto, es lo único que tengo. Vamos a dibujar una flor en la pierna de papá. Ven, Joséín. Deja que yo dibuje una flor. Primero dibujo yo. No lo hagan todos ustedes. Dejen que yo pinte también. ¡Oye, lárgate! Si tú no lo sabes, lo vas a estropear. Pero yo quiero pintar también. ¡Cállate! ¿Qué les pasa, niños? No peleen. No me dejan dibujar nada a mí. Bueno, esperen. Esta mitad es para ustedes dos. Y la otra mitad para Hanie. De aquí para arriba está prohibido. Y tengan cuidado con mi pie, que me duele. ¡Ahora te hablo de присudio! ¡No te hablo! ¡Ahora te hablo! No te hablo de mas! ¡No te hablo de mas! ¡Para que! ¡Suscríbete! ¿Quién es? Soy yo, Ramesún. ¿Cómo estás, Ramesún? ¿Cuándo volviste? He llegado anoche. Ramesún, perdóname. No puedo abrir la puerta. Los niños están en el barrio. Encuéntralos para que te abran la puerta. ¡Quiero hablar contigo! No te voy a molestar más. He oído que se te había roto el pie y quise venir a ver cómo estabas y a darte una buena noticia. ¿Qué buena noticia? El avestruz que se había escapado ha vuelto esta mañana. Nos hemos alegrado mucho. Oye, Karim, me tengo que ir. Te he traído un recuerdo de Mashad. Te lo dejo aquí encima y espero verte pronto. ¡Adiós! 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 Gracias. 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 Gracias.